Ok, otro de los temas que nos llevó es del compositor Julio, Román Loli. Se llama Cuando Más Te Quería. ¿Por qué me hiciste daño sabiendo que te amaba? Fui cayendo en tus mentiras cada vez que te besaba. Y aún recuerdo todo el amor en que prometiste. ¿Por qué me hiciste daño y después de mí te fuiste? ¿Por qué me lastimaste cuando más te quise?